Hola a todos. Bienvenidos de vuelta de lo que espero fueran unas vacaciones de acción de gracias maravillosas. Es increíble regresar. Tuve la magnífica oportunidad de visitar la escuela Lithualk con la directora Chambers y su equipo. Pudimos visitar y ver a los estudiantes de preescolar trabajando y a los estudiantes de sexto de matemáticas que estaban muy enfocados aprendiendo el sentido numérico y las representaciones de fracciones. Así que fue maravilloso visitar la escuela Lithualk. Muchas felicidades a todos ahí, a todos los maestros, el personal de apoyo y por supuesto a la directora Chambers y a los estudiantes. Cada año a principios de diciembre organizamos la feria de elección de escuelas intermedia y secundaria. Este año también será una feria virtual. Una de las ventajas de la feria virtual es que estará disponible varias semanas. Quiero animar a todos los estudiantes de tercero hasta octavo grado y a sus familias a participar en esta feria. Principalmente se organiza para estudiantes de quinto y octavo grado, ya que están en el proceso de elección de escuela intermedia secundaria. También es para los estudiantes de tercero, cuarto, sexto y séptimo grado y sus familias. Quienes se pueden empezar a preparar para tomar la decisión del próximo año y el que les sigue. Como mamá de una estudiante de séptimo año, quiero compartirles que este es un momento muy importante para nosotras también. Estamos animando a todos a hacer justamente lo que estaremos haciendo nosotras. Ver videos, hacer preguntas y explorar todos los caminos que pueden tomar los estudiantes para alcanzar sus objetivos universitarios y de carrera según sus intereses. La solicitud para seleccionar escuelas estará disponible en el portal del Distrito Escolar y en el portal de Campus. La fecha límite es el viernes 21 de enero de 2022. Si tienen alguna pregunta sobre el proceso de selección, por favor contacten a su enlace de la escuela. Si no saben quién es su enlace de la escuela, pregúntale al maestro del estudiante o al director. Queremos seguir siendo un apoyo durante su trayectoria en las escuelas públicas. Finalmente, quiero recordarles la importancia de asistir a la escuela a diario. Tuvimos unas merecidas vacaciones a final de mes, así que por favor asegúrense de ir a la escuela a diario listos para aprender. Muchas gracias y que tengan una semana fantástica. ¡Gracias!